Tenemos un cubo y se trata de calcular una sección hexagonal regular. Entonces, voy a aprovechar y voy a hacer ya, a todos los pájaros de un tiro, la representación militar del cubo. Entonces, si tengo estos dos cuadrados, recordamos que en militar aparece en verdadera forma la cara horizontal. Ahí tengo el cubo. Recordad también que estas líneas son verticales y que los ejes que experimentan, en realidad, las medidas que experimentan reducción son las que corresponden al eje Z, que sería este. Entonces, si esta medida, por ejemplo, mide 2,5 centímetros y aquí vamos a pensar si hago un arco, pues parece que es 3 medios. Entonces, reducción sobre Z igual a 3 medios. Bueno, pues esto es lo que debo coger. Recordamos, esta medida, ¿cómo saber gráficamente que esto es 3 medios? Pues bueno, la forma de hacerlo era, cojo aquí, 3 unidades en una dirección cualquiera. Vamos a poner 1, 2 y 3. Marco el punto 2, esto también entra, cambio de escala. Entonces, fijaros, si uno el punto 3 con el final de la pieza y hago por el 2 una paralela, pues tengo que esto es 2 tercios de esto, ¿vale? Al hacer una paralela corta aquí. Bueno, pues esta medida la cojo como altura y estoy diciendo entonces que la reducción es a 2 tercios, ¿vale? Era una forma de saber cuánto vamos a aplicar de reducción. Otro ejemplo, si hacemos otro cubo, vamos a poner aquí otro ejemplo. Y ahora vamos a hacerlo un cuarto, ¿no? Entonces, cojo un cuarto de esto en una dirección cualquiera, hago una línea, marco 4 centímetros, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y me interesa un cuarto, bueno, pues uno el punto 4 con este y por el uno hago una paralela. Esta es la longitud que quiero coger, ¿vale? Un cuarto. También podría decir, bueno, pues esto sería 3 cuartos, esto sería 2 cuartos, la mitad, etc. ¿Vale? Así tendría ya las cuatro divisiones, ¿no? Bueno, pues esta medida es la que pongo aquí en altura, con lo cual el cubo es una medida demasiado reducida, pero bueno, esta sería con la reducción a un cuarto, reducción en zeta, un cuarto, por poner un ejemplo. Bueno, con lo cual ya sabemos hacer la militar del cubo con la reducción correspondiente en zeta, otra cosa es la escala. Si realmente el cubo tiene este tamaño, bueno, entonces, ahora sí, la escala, esta medida y esta, ¿qué relación hay? Pues si esto, por ejemplo, mide 2,5 centímetros, vamos a poner 2,5, y esto, por ejemplo, mide 7,8, pues ¿cuál sería la escala de este dibujo respecto al original, que mide 7,8? Claro, que sería en este caso 2,5 partido 7,8, ¿vale? Quitamos las comas, ya que en la escala no se pone, entonces 25 partido 78, ¿vale? De acuerdo. Prácticamente un tercio. Lo que pasa es que, bueno, esto 2,5, esto no es 7,8, sería más grande, ¿no? Si no, nadie se cree que eso es un tercio, ¿no? Vale. Bueno, tenemos ya la figura y nos pedían hacer directamente una sección hexagonal regular, ¿vale? Entonces, si cogemos dos puntos cualesquiera, vamos a coger, hacerlo a lápiz, siempre hacerlo a lápiz, por si tenéis que corregir. Entonces, cojo, por ejemplo, estos dos puntos, como va a ser regular, todos los lados van a ser iguales. Eso quiere decir que ahí, este lado, seguramente me va a valer. Si ahora cojo esta distancia de aquí a aquí, pues tengo que es una distancia igual. Si cojo esta distancia de aquí a aquí, pues tengo una distancia igual, ¿vale? Lo mismo aquí. Aquí. Con lo cual, ahí tengo ya, como todas las medias son iguales y es un hexágono y todas estas líneas están en un mismo plano, eso es lo que habría que demostrar, que ya no sería tan sencillo, ¿no? Pues tenemos que esa es la sección hexagonal regular de ese cubo, ¿vale? Bueno, pues esa será la sección que nos pedían. Vale. Y ahí la tenemos, ¿no? Voy a marcar esto discontinuo porque está por detrás. Esto está por delante, lo pongo continuo. Por detrás lo pongo discontinuo. Y por delante, continuo. Sección hexagonal regular del cubo, ¿vale?